La pesca de rastre trae consecuencias, sobre todo cuando quedan atrapadas especies para quienes no estaban dirigidas. Es por eso que hoy vamos a ver algunos lobos marinos y focas que quedaron atrapados en redes de rastre y cómo lograron su libertad. En Uruguay, los pescadores a bordo de la embarcación Colón 2 estaban haciendo uso de redes de rastre para atrapar peces y sustentar a sus familias, pero en una de ellas apareció un lobo marino. Parecía estar desorientado y un poco confundido por donde se encontraba. Lo último que supo era que estaba nadando en el mar y luego terminó ahí, así que decidió bajarse y regresar a su hogar, solo esperemos que no lo hayan alejado mucho de su isla o costa. En Rusia un grupo de pescadores estaban felices porque había sido un gran día de pesca. Pero cuando subieron una de las últimas redes del día, se dieron cuenta que contenía un lobo marino. Seguramente estaba buscando su cena y al ver muchos peces en ese lugar se acercó a conseguir comida fácil. Los pescadores intentaron bajarlo, algo que no se debería hacer. Nos quedamos en Rusia para ver qué puede hacer un lobo marino asustado y nervioso. Estos pescadores encontraron a un lobo joven en su red de arrastre, cortaron la red para liberarlo, pero el lobo estaba muy estresado y lo primero que hizo fue intentar alejar a los pescadores al pensar que le harían daño. Demostrando todo su poder y haciendo que los pescadores se alejen de él. Incluso atacó al perro de la embarcación. Por lo que los pescadores decidieron alejarse y bajarlo del barco, ayudados por una manguera de agua. Sin duda un buen recuerdo para el pescador. Continuamos en el país más grande del mundo. Esta embarcación capturó miles de peces, pero también un joven lobo marino, el cual desorientado y confundido al escuchar la risa de los pescadores, no pensó en otra cosa que bajarse de la gran embarcación para evitar que le hagan daño. ¡Oh, malo! ¡Oh, malo! ¡Oh, malo! Este video demuestra lo que no se debe hacer si encuentras un lobo marino o foca atrapado. Este lobo marino estaba cansado de luchar por intentar escapar de las redes que pescadores introdujeron en su territorio. Lo mínimo que se debe hacer como pescador es dejarlos descansar, recuperar fuerzas para poder llegar a la isla o costa más cercana, ya que seguramente fue arrastrado muchos kilómetros de su hogar. Por estas cosas es que a veces muchos lobos marinos deciden vengarse, como estos cientos de lobos marinos que formaron un gran grupo para tomar peces directamente de las redes de pesca de arrastre. Demostrando todo el poderío marino. En Estados Unidos estos pescadores estaban usando redes de arrastre artesanales para pescar con ayuda de botes, pero una pequeña foca manchada quedó atrapada, así que la subieron y tuvieron que hacer esto. No, 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 no. Es un chico. 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 Si, ¿estas un chico? Es un chico. Es un chico. Es un chico. ¿Te lo que más? Ya, conmigo. Sí, ya que lo que nos hemos hecho. Ya, ya que ya lo hemos hecho. Ya que ya ha. Ya, ya está. Ya está. Ah, ya está. Ya está. ¿Te está bien, chico? Ya está. Como podemos ver no quisieron cortar la red, así que tardaron más tiempo en liberar a la foca. Lo bueno es que al final fue liberada y se alejó rápidamente. Esta foca de Caspio en Kazajistán quedó atrapada en redes de arrastre artesanales, que son conocidas como redes fantasma, pues son redes que los pescadores botan o pierden en el mar luego de cortarlas. Para buena suerte de esta foca, el Instituto de Hidrobiología y Ecología de ese país la encontró y pudo liberarla. Este video forma parte de una colección de un documental que este instituto realizó para concientizar sobre el arrojo de basura al mar, y las consecuencias que esto genera en las especies marinas. Espero estar teniendo un excelente día, y si no es así, ya mejorará, ya verás. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!